¿Tienes en casa un peque que no habla? ¿Habla muy poquito? ¿Casi no tiene palabras? La pregunta que te debes realizar es ¿Mi hijo tiene suficientes tentaciones comunicativas en casa? Ayer estuve leyendo un artículo sobre la importancia de los padres y el impacto que tenía la crianza en el desarrollo del lenguaje y mencionaban este término, tentaciones comunicativas. Tenemos que tu peque quiere una galleta. Él tiene antojo de comerse esa galleta, pero no la puede alcanzar. Entonces lo que va a hacer es comunicar para lograr cubrir esta necesidad. Puede hacerlo ya bien señalando, haciendo un gesto, haciendo un sonido, jalándote, poniendo su mano sobre el objeto. Y todas estas formas de comunicación te van a llevar a ti a poder modelar primeras palabras, oraciones sencillas u oraciones más complejas. Esto dependerá de su nivel lingüístico. ¿Cómo podemos entonces tener una mayor cantidad de tentaciones comunicativas en casa? No te preocupes, si tienes duda de cómo lograrlo, yo hice una lista con algunos ejemplos de tentaciones comunicativas para que puedas lograr un mayor desarrollo de lenguaje en casa. Solo debes dejar las palabras tentaciones comunicativas y te la comparto.